no peines estaba pendiente review análisis de las adidas solar boost las zapatillas tope de gama de adidas acompañadme y conocemos más a fondo estas máquinas de zapatillas bueno no peines pues ya me veis aquí acompañado muy bien acompañado de mi pequeña asia y de mi pequeña paula mi sobrina bueno a lo que nos ocupa adidas solar boost estas adidas tienen como 950 kilómetros de hecho ya las he retirado porque estoy utilizando estas las ultra voz y hay algunas diferencias importantes en este caso no vamos a hacer una comparativa entre las solar boost y la otra bus ya las haremos ya lo haremos perdón pero sí que es importante tener en cuenta que hay aspectos que han cambiado en el diseño de las solar boost y como no podía ser otra forma os las vamos a enseñar bueno os voy a explicar un poco las diferentes partes de la zapatilla algo interesante la parte del talón veis que está por aquí reforzado pero por aquí está libre solo es tela eso hace que sujete muy bien la parte del talón y acompañe digamos el por así decir la anatomía del tendón de aquiles con lo cual va muy bien sujetado a mí es un aspecto que me ha gustado mucho una novedad importante dentro de lo que al upper se refiere es la parte del medio pie esta parte esta parte está muy reforzada con respecto a lo que teníamos antes en las ultra voz para bien para mal yo no lo tengo claro la verdad para mí personalmente y esto tengo que reconocer que es para gustos yo prefiero el ajuste que da la ultra voz estas son muy cómodas la parte del empeine también que se adapta muy bien pero entre la parte esta del medio pie y la lengüeta para que veáis un poco la lengüeta veis que tiene además la marcada la parte de los cordones para que se ajusten se ajusten mejor bueno me parece más rígido sí que es cierto que hace que esté muy bien recogido el pie está muy sujeto el pie pero yo sinceramente y personalmente prefiero el ajuste que hacen las las ultra voz insisto que esto es algo muy muy personal habrá quien prefiera el ajuste que haces lo que insisto es muy bueno está muy bien muy cómodas pero para mí se me hace más rígido que las ultra 2 para mí las ultra 2 son un calcetín seguimos con más cosas bueno el la amortiguación muy buena tiene un drop de 10 milímetros 32 por adelante 22 perdón 32 por atrás 22 por adelante han reforzado esta parte de también siguiendo con la parte más de fibra ya os diré es que la parte el nombre técnico de esta parte de esta tal creo que no aporta mucho ya os lo pondré en el vídeo pero lo que han hecho es reforzar con esta esta parte de aquí ha hecho reforzar para que digamos tenga más retorno de energía la solar bus no va a quitar están las ultra bus que yo tengo para que veáis un poco la diferencia de cómo lo han implementado fijaros ultra voz todo seguido su solar bus han incluido esta pieza vale eso es para me voy a poner las zapatillas digamos que esto hace optimizar según dice adidas el retorno de energía aprovechar mejor la 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 energía de la amortiguación y el el impulso digamos no la acompañar mejor la la zancada bueno yo sinceramente no he notado gran diferencia a la hora de correr quizás los corredores más experimentados o con mejor técnica más profesionales puedan notarlo yo desde el punto de vista amateur no lo he notado vale bueno decía la zona del upper está se ha cambiado con respecto a la ultra voz se ha mejorado no se ha mejorado pues bueno pues esto también para gustos yo creo que sigue siendo muy cómodo pero se ajusta mejor al pie se adapta mejor al pie la ultra voz fijaros que está el refuerzo que está el refuerzo que decía lo acompaña hasta la zona de la puntera y esto es porque si veis la suela fijaros perdona que me ponga de lado para explicaros lo fijaros de aquí la parte la parte naranja lleva de aquí el sistema el torsion system va por aquí y va acompañando hacia la puntera veis estas dos partes a ver si si se ve estas dos partes va acompañando digamos la forma de la zancada para que sea digamos más reactiva vale entonces está muy bien ideado está muy bien diseñado en cuanto al concepto de mejora de la eficiencia de la zancada pero insisto que como corredor popular yo al menos no lo he notado insisto que quizá los corredores más experimentados puede que sí que la hayan experimentado pero bueno yo en mi caso otro sistema importante la suela suela ya la conocíamos en la ultra voz es la suela continental mil kilómetros fijaros el desgaste que ha tenido con mil kilómetros un poco de barrillo y tal a ver ahí 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 está bien bueno tiene el desgaste propio del uso pero en ningún caso se ha quedado sin suela con esto es muy importante que ocurre con muchas zapatillas fijaros en toda la zapatilla tiene suela y yo soy una persona que talona mucho siempre suelo decir que desde que adidas incorporó la suela continental ha mejorado mucho el agarre y la durabilidad de la zapatilla así que en este caso me gusta mucho lo que como ha solucionado que que solución ha tenido adidas para las zapatillas tope de gama algo también muy interesante que conserva es fijaros la parte del talón si lo ponemos así veis que tiene una ligera la inclinación no es lisa y esto hace que digamos se acompañe al movimiento natural de la zancada lo cual está muy bien ideado sobre todo para aquellos que talonamos talonamos más vale para quien está concebida esta zapatilla bueno sobre todo para corredores con pisada neutra para quienes hagan sobre todo medias largas distancias y un peso más allá de 75 kilos vale tiene un peso de dependiendo de la talla como siempre pero según dice adidas 305 gramos si no recuerdo mal para la talla 42 2 tercios vale para eso no es que sea la más ligera del mercado tampoco es una la más voladora por así decir está hecha para lo que está hecha muy versátil así como decía que se puede utilizar para grandes largas distancias también para medias distancias va muy bien yo he hecho en medias maratones con esta zapatilla y me ha ido de lujo ahora la veis un poco así sucia y tal pero pero bueno es por el por el uso muy bien qué precio tiene esta zapatilla bueno siempre ya sabéis que siempre decimos el pvp que da el fabricante y el pvp que podéis encontrar pues en amazon o cualquier otro establecimiento pvp de adidas en su página web de 160 euros lo podéis encontrar la podéis encontrar por unos 120 euros incluso hay ofertas de más inferiores por 110 también en algún portal lo hemos visto como siempre decir que es es interesante que acudáis también a una tienda física donde os van a poder asesorar sobre qué tipo de zapatilla os va mejor así como yo por ejemplo estoy encantado con las solar bus o con las ultra voz más con la solar bus que con la que perdón con las ultra voz que con la solar bus esto es cuestión de gustos pero hay que ir también adaptado a nuestro por así decirlo al tipo de zapatilla que más se adapta a nuestras necesidades a nuestro uso porque no para todos es lo la misma zapatilla vale yo si pesara pues 60 kilos pues seguramente no iría con esta zapatilla vale y me iría a otras zapatillas de la gama de de adidas bueno por último qué valoración hacemos de estas solar bus una zapatilla muy buena muy versátil qué os va a acompañar a vuestro en vuestras medias maratones en vuestros maratones si hacéis trialón también puede ir muy bien para para trialón con muy buena como un buen agarre muy buena durabilidad algo que mejoró desde que mejoró adidas desde que incluyó la suela continental en sus zapatillas una amortiguación de lujo es yo sólo compararlo a caminar por las nubes vale no sé lo que es caminar por las nubes pero nos lo podemos imaginar más o menos no eso es muy buena muy buena amortiguación muy buena zapatilla yo no tengo nada con adidas pero para mi reto de los siete maratones elegí en un principio estas aunque luego opté por las ultra vos tengo que decir que voy más cómodo con las ultra vos que con la solar bus pero la verdad es que muy muy buena zapatilla la podéis encontrar en varios colores esta es la más conocida por así decir pero tenéis en gris tenéis en negro en varios en varios colores si optáis y sois de como decía corredores unos 75 kilos de 75 para arriba pisada neutra esta zapatilla es una magnífica magnífica elección a partir de ahí tenéis en el mercado otros modelos de zapatillas que también pueden ser muy muy válidos y sin más no penes ya veis que no me he querido no he querido profundizar en meterme con nombres técnicos de la parte del medio pie y demás porque yo siempre digo que cuando busco información sobre un producto no me interesa no me interesa no me interesan tecnicismos o la marca me interesa saber esto funciona no funciona va bien no va bien o si agarra bien pero yo creo que la adaptación que tenía la ultra vos para mí era mejor que esto pero hay quien piensa que es mejor esto que la otra o por si más pues oye para gustos los colores vale no me extiendo más que ya nos hemos extendido bastante espero que os haya gustado esta esta review esta análisis si es así hacernos lo saber en los en los comentarios os dejamos en la descripción como podéis comprar lo como podéis comprar estas zapatillas con una ahorrando un dinerillo y además ayudarnos a nosotros y que nada que os suscribáis suscribir sus suscribir sus dadle a la campanilla para estar informados de lo que publicamos y nada seguirnos en nuestras redes sociales comentar nos gusta nos gusta este vídeo nos gusta este vídeo cuál ha sido vuestra experiencia con la solar bus bueno decirnos qué os parece sin más que nos vemos en siguientes vídeos hasta luego no peines no 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 no